Hola 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 Oye, ¿cómo andás? Eh... Con los pies me tenés que decir Bien Chetty ¿Cómo? Quiero entrar a Twitch a verlo ¿A Twitch? Si ¿Para qué? ¿Para ver si sos el verdadero? No, soy el de mentira, culiao ¿Qué onda? Si pongo Si llamo a ese número ¿Me atendés vos? Sí ¿En serio? Acá está Squad Random ¿Qué onda? ¿Todo bien Titán? ¿Cómo te llamás? Ramiro ¿Por qué no te pusiste Ramiro en vez de poner llamar 11 28 64 42 50? Porque quería ver si alguien me llamaba ¿Pero es tu número en serio? Sí No te creo, te llamo ¿De dónde sos? De Argentina ¿Pero por qué pija pones tu número mía? ¿Tu mamá te dejó? Sí ¿Cómo es tu mamá? Es una inconsciente tu mamá Veintiocho Seis seis Cuatro Dos Cincuenta Me estás re chamullando amigo Me estás re chamullando ¿O no? ¿Qué? Pa' que no tengo arma A ver, atendeme Mirá, ahí me estás llamando A ver Atendé Hola No, amigo, sos vos ¿Qué hacés papá? ¿Cómo andás? Bien Es buenardo esto, amigo ¿Todo tranqui? Sos un capo, flaco Sos una bestia, amigo Igual eso tendría que ser como que Onda, como que Como que Como que sacalo O sea, es muy peligroso que tengas tu número de teléfono ahí, amigo Que culiao, boludo Que bestia Eh, no rompan las bolas, dejen al pibe en pa' Uh, ahora te van a empezar a llamar a todos los del stream Vos no atiendas, ¿ok? No atiendas Uy, me he pelotado pa' carajo ¿Cómo? Ay, Dios Qué titán, boludo Te juro que pensé que me estabas boludeando Y dije, uh, me va a atender Roberto Todo dije yo No, no Es que... Buenardo, amigo Ay, Dios Y si no, dejá que te llamen y atendelos Pero acercá el micrófono cuando te llaman al... Al... Al coso, a ver qué dicen Tipo, te llaman a vos Y... y... y hablamos Eso va a ser divertido Oh Hola, me mandan Hola, no, pero Whatsapp no, amigo Si tiene huevos llamen, dale ¿Quién es este? Soy el stream Jaja Qué culiao, amigo Me está llamando A ver, a ver Aténdelo, aténdelo, aténdelo ¿Quién es? A ver Poner el altavoz, poner el altavoz Hola Jaja ¿Quién es? No tenés huevo, gato No No A ver, a ver Bueno Bueno Uy, ¿te está cagando a peor tu vieja? Sí Mandar un saludo Papi Kenai, te mando un saludo Sí Bueno Yo no sabía que existía esto, amigo No Bueno Qué interesante partida Digo, ¿no? La primera vez que me encuentro a alguien que pone su número de teléfono ¿Cuántos años tenés, culiao? Diez ¡Diez años, amigo! ¿Vos querés que te secuestren o algo? ¿Y vos qué hablas? San Martina Te llaman ¿Te llaman otra vez? A ver, aténdelo, culiao, aténdelo No me dejan Ay, pero en bajito, bajito Acercalo mucho al micrófono ¿Hola? 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 ¿Quién es que está hablando pero bajo, chaval? ¿Está hablando pero bajito? Ahí, a ver Acercálo, acercálo al micrófono ¿Cómo estás, don pila mío? Todo tranqui No, amigo, qué locura Te juro que Mirá que me encontré una banda de personas Pero alguien que tenga su celular como número de teléfono No, amigo Me cortó Qué culiao, por favor Es buenísimo Es buenísimo Vení, vamos Vamos para No vayan muy rápido No vayan a morir Me pigo la lápano No manches No me importa que me aromaten Me oprimo Qué Sí Pintu, me voy a hacer Donde están los demás Yo estoy tirando la de cagón, boludo De la capa tiene menos vida Está que se cura la pendeja Pobre pido Que se cura la pendeja esa No la veo, amigo No, no manches Uy, no Pensé que tenía los cosos ahí, boludo Lo rompieron, la pija Oh, ya fue Oh, y esa verga No llega encima Oh, y son re verga Estas cosas Bueno, bueno ¡Bueno! ¡Me maté! ¿Y qué le voy a decir? Estoy en la B Estoy en la B Hay que jugar una partea Chao, loco Suerte Un saludo Chao Amigo, no pegué un tiro Pero qué gracioso Qué cagón Obvio, amigo Si quiero tirarla de cagón ¿Cuál es tu problema? ¿Tenés algún problema? Vení y decímelo en la cara